Al elegir un electrodoméstico, ¿en qué piensas? El precio es lo importante. Sí, sí. ¿Y los servicios? Que te escuchen, que te asesoren. Que sea barato, tú ya sabes. Que respondan si hay problemas. Tonterías. Elige bien. Ya está. Boulanger. Boulanger. Los mayores centros de electrodomésticos que hay en Madrid. Boulanger. El precio y los servicios, por fin juntos.